Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvarez del Vallo y hoy estamos con un análisis que teníamos muchas ganas de hacer. El de un terminal que ha estado a esto de ser el móvil de gama baja perfecto. El Motorola Moto E 4G 2015. Motorola ha presentado recientemente el Motorola Moto E 4G 2015, un dispositivo claramente enfocado a la gama baja. El precio, 129 euros de partida, irá bajando a lo largo del tiempo como es normal, hace un poco caro este dispositivo si lo comparamos con su antecesor que costaba 119 euros. No obstante, las mejores que se han añadido merecen la pena. Empezamos por la estética. Este smartphone tiene una pantalla bastante contenida de 4,5 pulgadas de la que hablaremos a continuación. Una estética muy rugosa que lo hace resistente en la línea del Motorola Moto G, tanto del año pasado como del anterior. Dispone de dos botones en el lateral de encendido y de volumen y curiosamente el de encendido tiene un tacto rugoso que lo diferencia del de volumen, lo cual se agradece cuando lo tenemos a lo mejor en la mano y no queremos mirar para encender el botón. Hay veces que hemos pulsado el botón de volumen pensando que era el de encendido, ya que lo tenemos en el mismo lado. En la parte superior tenemos el conector mini jack para audio. En la parte izquierda no tenemos nada y en la parte inferior el cargador micro USB 2.0 para datos y por supuesto, como hemos dicho, para carga. El frontal es completamente de cristal con un solo altavoz y esto llama la atención porque ya no tiene las dos piezas metálicas que caracterizaba al Moto E del año pasado e incluso al Moto G 2014. Está visto que el Motorola ha cambiado un poquito la línea de diseño. Y también llama la atención que en la parte trasera, aunque se quita, no se quita de la misma forma que en el Moto G. Como veis, tenemos una especie de bumper que podemos quitar para poner o bien otro de otro color o bien uno que cubra también la parte trasera, dotándolo de protección contra salpicaduras y polvo. Cuando quitamos esa parte, vemos que en los laterales tenemos los huecos para ranuras de tarjeta, evidentemente de teléfono y SIM. Ojo, porque este Moto E no es Dual SIM. Esta es una de las principales diferencias con el Motorola Moto G 2014. Y es que, aunque llame la atención, este dispositivo es ligeramente más potente o sus prestaciones están un poquito por encima. Lo de la potencia es algo relativo siempre al uso que hacemos y a los test de benchmark, etc. Como vemos, la estética mantiene, por supuesto, el control por botones táctiles en pantalla. Como decimos, una pantalla de 4,5 pulgadas. Pero vámonos ahora a la potencia. Este Motorola Moto E tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 410 a 1,2 GHz, superior, como decimos, al del Moto G. Pero es que, además, implementa 4G. Es decir, que tenemos conexión con redes LTE para una conexión a internet mucho más rápida. Evidentemente, la conexión va a depender siempre de la cobertura que tengamos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en cobertura Wi-Fi, pero como veis, el terminal es muy fluido. Tiene 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Algo que se agradece, puesto que el Motorola Moto E del año pasado daba un pequeño problema. Básicamente, que teníamos 8 GB, 4 GB de almacenamiento interno y ranura microSD y nos quedábamos cortos. En este caso, con 8 GB nos ha vuelto a pasar, nos hemos quedado cortos, pero seamos sinceros. Hemos estado probando juegos, como vamos a hablar a continuación, bastante grandes, bastante pesados. Y entramos en el tema de los juegos. Hemos querido ver hasta qué punto la gama baja de 2015 era capaz de ser interesante a la hora de jugar a juegos. Pero no solo a juegos como Candy Crush, que como veis, hemos probado y que funcionan evidentemente muy bien. Sino que también hemos dado un paso más allá. Hemos instalado dos juegos a los que somos bastante aficionados. Pero no, en este caso no hablamos de Alphal. Vamos a cambiar un poco. Hemos probado Marvel, Batalla de Superhéroes, un juego de acción con unos gráficos bastante buenos y que, como veis, mueve con soltura. Además, hemos probado Real Racing 3, un juego que, aunque es capaz de adaptarse a diferentes procesadores, vemos que en el Motorola Moto E es capaz de dar una funcionalidad, una usabilidad más que decente. Es decir, estamos ante un móvil de gama baja con el que podemos jugar a juegos bastante avanzados. No vamos a pedir, evidentemente, unos efectos de luces a máxima potencia, etc. Pero podemos jugar. No es solo a palabrados, preguntados y juegos por el estilo. No, también podemos jugar a juegos bastante más potentes gráficamente. Pasamos a la pantalla. Este móvil tiene una pantalla de 4,5 pulgadas. Ha pasado de las 4,3 del Motorola Moto E del año pasado a las 4,5. Pero no sube la resolución. Esta resolución, como decimos, 960 x 540 píxeles. QHD, Q minúscula. No confundamos, por supuesto, con la Q mayúscula HD, que son 2560 x 1440. ¿Y cómo se comporta la pantalla? Pues bueno, la verdad es que se comporta bien a la luz del sol. No hemos tenido problemas. Como veis, el brillo es suficiente. Pero también es verdad que hemos analizado bastante a fondo el terminal. Lo hemos probado con gente a la que iría destinado. Porque siempre lo decimos. Nos encantan los móviles de gama media y gama baja. Somos realistas. Mucha gente los compra. Pero a lo mejor el perfil del usuario más avanzado no es el suyo. Bien, se le hemos dejado a personas que utilizan este tipo de terminales y nos han dicho que les ha gustado mucho, sobre todo el tamaño contenido de la pantalla, pero que la resolución era un poco escasa. Y es que es verdad. Si nos hubiéramos ido a la HD 1280 x 720, Motorola lo hubiera clavado. La verdad es que en ese sentido los colores correctos, a la luz del sol correctos, el juego, el manejo, la sensibilidad más o menos correctos. Pero, como decimos, ha habido ese problema. Pasamos a otro aspecto. Hemos tocado el diseño, hemos tocado la potencia, hemos tocado la pantalla y nos vamos a la cámara. Ahí Motorola. Ahí Motorola. Ya sabéis lo que opino de que un móvil no tenga flash LED. Lo comenté en un vídeo expresamente hablando de eso. Lo comento ahora, porque el Motorola Moto E 4G 2015 es un gran, gran, gran terminal, un gran smartphone. Motorola lo ha hecho muy bien, pero no le ha puesto flash LED. Yo no lo uso. No voy a echarlo de menos. Pero hay mucha gente que lo usa para según qué situaciones. Si queremos hacer una foto, por ejemplo, a un cartel, que queramos saber el dato, es de noche, queremos usarlo como linterna. No tenemos flash LED. Vamos a poneros fotografías, como decimos siempre, en las que vamos a probar cómo se ve esas fotografías de día y de noche. La verdad es que la foto de día no nos ha molestado demasiado. La verdad es que la calidad es aceptable. La interfaz, pues como siempre decimos de Motorola, no nos gusta. Es ahora un poquito más serial design o material design, pero, como decimos, la interfaz debería cambiarse. Y la cámara, básicamente, es testimonial. ¿Que podemos hacer alguna foto estando en la calle de día y que podemos compartirla por WhatsApp, redes sociales? Sí, sin problema. ¿Que la podemos ver en el móvil y que no vamos a tener por ello una experiencia mala? También. Eso sí, de noche, aunque no cumple de forma espectacularmente mala, no mete mucho ruido y demás para ser lo que es, no es una cámara que nos haya gustado. Y decimos esto porque para el precio que tiene, no podríamos decir que es una cámara horrorosa, pero es que el móvil es tan bueno. Es que es tan equilibrado que nos ha llamado la atención que Motorola haya hecho eso. Incluso tenemos una cámara delantera. Vale, es VGA, es 0,3 megapíxeles. Pero bueno, podemos tomar selfies. Y de nuevo, con luz, pues ahí está. No es algo que nos plantee un problema, pero que no tenga flash en la cámara trasera. Y aún así, la calidad no sea lo suficientemente buena porque no está a la altura del móvil. Este móvil, tenemos un sistema de puntuación en faxandres.com, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo, tiene una nota que se ve penalizada por la cámara. Si a vosotros nos importa, lo diríamos ahora a las conclusiones, esta cámara, seguid con el vídeo porque os va a resultar de interés. Nos vamos a la batería. Y es que este smartphone tiene una batería muy grande para el móvil que es. Tiene una pantalla pequeña, una resolución pequeña, una potencia, bueno, no pequeña, pero bueno, en la media, pero tiene una batería de casi 2.500 miliamperios. ¿Cómo es la duración de la misma? Bueno, pues estamos acostumbrados a hablar de un día de autonomía, unas 5 o 6 horas de pantalla en los móviles de gama alta, en los móviles potentes, en los móviles que son caros. Entonces, cuando nos bajamos a la gama media o a la gama baja, esto empieza a penalizarse. En resumen, nos ha durado aproximadamente entre unas 30-36 horas totales, sin modo avión en esta ocasión, y 5 horas de pantalla. Ya hemos hecho dos pruebas y las dos rondan aproximadamente la misma cifra. Y decimos rondan porque, evidentemente, si nos vamos a brillo, lo tenemos al máximo, lo tenemos al mínimo, usamos 4G, usamos Wi-Fi, cobertura buena, cobertura mala, vamos a jugar a, como hemos dicho, Marvel va a jugar a Real Racing, pues, evidentemente, no es lo mismo que estar navegando, estar usando una aplicación u otra, etc. Como decimos, esta duración de batería está en la puntuación media, media alta, para un móvil caro, pero es muy buena para un móvil barato. El resto de especificaciones, técnicas, pues, como decimos, decentes. Tiene radio, tiene GPS, Wi-Fi, evidentemente, estas cosas ya no las decimos. Nos vamos a la versión de Android. Interfaz Motorola, de nuevo, haciéndolo muy bien. Y, como veis, Android 5.0, Lollipop, versión de stock, con alguna modificación, como pueden ser aplicaciones de personalización de Motorola. Tenemos alertas, tenemos la migración, tenemos moto para los diferentes modos de uso, de noche, de reunión, etc. Y la aplicación de radio, para poder usarla, obviamente. Y no hay ningún problema. Ahora bien, es curioso, porque nos da la impresión de que Lollipop todavía le falta un poquito de pulirse. Se nos ha reiniciado alguna, que otra vez el terminal, nada escandaloso. Pero sí el típico reinicio que te borra algún widget, que te hace como dar la sensación de que le falta un poquito de, eso, pulirse. Que Android 4.4.4 era más fluido. Lo cual también es lógico. Ha habido un gran rediseño, como ya sabéis. No vamos a entrar en Lollipop, en las notificaciones, en la multitarea, como podéis comprobar, etc. Pero, sí es cierto que mucha gente alaba Lollipop. Pero, os vamos a decir una cosa. Nos hemos encontrado con algún que otro usuario. Y nos encanta preguntar a la gente su opinión sobre móviles. Gente de la calle. Nada de expertos, ni gurús, ni geeks, ni nada. Gente normal. Como nosotros, pues, ¿qué opinan? Y a mucha gente le gusta más KitKat. Pero no por la estética, evidentemente, sino por la estabilidad. También es verdad que esto se pulirá. Saldrá Android 5.1, 5.02, etc. O sea que tampoco es un gran problema. Como decimos, más allá de la interfaz, no hay una acción, una capa por encima. Podemos activar Google Now, si lo queremos. Tenemos la interfaz Google Experience Launcher, Google Now Launcher, etc. Y, incluso, tienen algunos aspectos como la pantalla, que cuando lo movemos aparece la notificación del reloj, las notificaciones encima de la pantalla de bloqueo, etc. No queremos hacer mucho más pesada, más pesado esta análisis, mucho más pesada esta review. Y vamos a resumir lo que más nos ha gustado y lo que menos, aunque lo haremos también en un vídeo aparte, más en detalle. Lo que más nos ha gustado, una relación calidad-precio muy buena, aunque un poquito alta nos hubiera gustado que costara 99€, pero somos conscientes de que tiene un procesador Snapdragon 4G, una pantalla que resuelve bien, una batería bastante buena, una ergonomía muy conseguida, una resistencia que da la impresión de que es bastante bueno, muy cómodo en la mano, todo correcto. Lo que no nos ha gustado, pues, la verdad, la pantalla, un poquito más de resolución, sabemos que estamos pidiendo demasiado, pero nos hubiera encantado, y, sobre todo, la cámara. Tanto la calidad de la misma, pero, sobre todo, la carencia de flash. Podemos entender que no pongamos un sensor Sony IMX, bla, 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 vale, pero, por favor, un pequeño flash LED. No vamos a pediros que lo pongáis delante, como hacen marcas como algunos BQ y Energy System, pero, por lo menos, un pequeño flash LED en la parte trasera. De verdad, esperamos que el nuevo Motorola Moto E 2016, que suponemos que saldrá el año que viene, es una especulación, pero, si sigue así, es una buena idea, lo tenga. Ahora bien, si sois de esas personas que realmente nunca, 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 nunca hacéis fotos con la cámara, y que la pantalla la veis, y decir, pues, está bien, tampoco es para tantas las quejas que tienen de la misma, este es vuestro móvil. ¿Los hay más baratos? Sí. ¿Los hay más pequeños? No. Y esto también es una ventaja. Hay mucha gente que para la cual 5 pulgadas es demasiado. Este móvil es perfecto para esa gente. Yo tengo las manos grandes, a mí 5 pulgadas se me hacen un poquito grandes, pero lo puedo controlar. Pero la verdad es que este móvil es muy cómodo, y no da la impresión de ser demasiado pequeño, cosa que sí me pasaba con el Motorola Moto E del año anterior, el original. Dejamos aquí la review, no sin invitaros a que le deis al me gusta, si os gusta el vídeo, a que nos dejéis un comentario, la verdad es que últimamente nos estáis dejando muchos comentarios, nos encanta leerlos, como ya sabéis, no podemos responder a todos, algunos sí, pero leerlos los leemos todos. A que os suscribáis al canal, vamos a intentar llegar a los 100.000 lo antes posible. Y por supuesto, tenéis un enlace de compra, si os interesa, en el vídeo, en la descripción, y también la review en texto, en la cual damos muchos más datos. Por ejemplo, los test de benchmark, ya sabemos que a algunos os interesa y a otros no, pero, ¿vos doy una pista? En este móvil nos han sorprendido, y para bien. No nos alargamos más, esperamos que os haya gustado el vídeo, y nos vemos mañana. ¡Un saludo! ¡Gracias!